El sacerdote Arsenio Ferreira Antes de escucharle a él estaré conversando con Anabélica Wichardo, quien es directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, hoy que es Día Nacional del Periodista en República Dominicana, conmemorando la salida, se escogió la fecha de la salida del primer periódico en República Dominicana y entonces hoy es un día para recordar el deber que le toca a la prensa y particularmente a los periodistas en su ejercicio. Así que, bueno, él lo sabía, de hecho él lo dice, que hoy era un día en el que República Dominicana registraba esta fecha y por eso habló del rol de la prensa, del rol de los periodistas y de las denuncias que, según el sacerdote Ferreira, él puede acreditar. Esa voz, de los que no tienen voz, está representada también hoy en los medios de comunicación social, quienes juegan un papel fundamental en la difusión del mensaje, como creadores de pensamientos y opiniones, en la difusión de la verdad. Siguiendo los documentos de la Iglesia sobre los medios de comunicación se reflexiona. Por eso, el uso que la gente hace de los medios de comunicación social puede producir efectos positivos o negativos. Aunque se dice comúnmente que en los medios de comunicación social cabe de todo, los mismos son fuerzas ciegas, no son fuerzas ciegas de la naturaleza, fuera del control del hombre. Porque aún cuando los actos de comunicación tienen a menudo consecuencias no pretendidas, la gente elige usar los medios de comunicación con fines buenos o malos, de un modo bueno o malo. Estas decisiones éticas son importantes, no sólo para quienes reciben el mensaje, espectadores, oyentes y lectores, sino especialmente para quienes controlan los medios de comunicación social y determinan sus estructuras, sus políticas y sus contenidos. Incluyen a funcionarios públicos y ejecutivos de empresas, miembros de consejos de administración, propietarios, editores y gerentes de emisoras, directores, jefes de redacción, productores, escritores, corresponsales y otras personas. Para ellos, la cuestión ética es particularmente importante. ¿Los medios de comunicación social se usan para el bien o se usan para el mal? La Iglesia asume los medios de comunicación social con una actitud fundamentalmente positiva y estimulante. No se limita simplemente a pronunciar juicios y condenas. Por el contrario, considera que estos instrumentos no sólo son productos del ingenio humano, sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de los tiempos. Siguiendo el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Comunicación de este 2021, se señala, pero ya se han vuelto evidentes para todos, también los riesgos de una comunicación social carente de controles. Hemos descubierto ya desde hace tiempo cómo las noticias y las imágenes son fáciles de manipular por miles de motivos, a veces sólo por un banal narcisismo. Esta conciencia crítica empuja a no demonizar el instrumento, sino a una mayor capacidad de discernimiento y a un sentido de la responsabilidad más maduro, tanto cuando se difunden como cuando se reciben los contenidos. Todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desmascarándolas. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad, a ir, ver y compartir. Desde hace varios años en la República Dominicana se ha estado desarrollando un ejercicio inmoral, antiético y sumamente dañino para la sociedad a través de algunos medios de comunicación, con un mismo sector o grupo de comunicadores o periodistas, un chantaje y extorsión mediática. La práctica consiste en ubicar a personas, empresarios o funcionarios, investigar los negocios que puedan estar desarrollando y generarles informaciones, en su mayoría falsas o tergiversadas, para poder llamar la atención y luego enviarles un emisario a solicitar una alta suma de dinero para dejar de seguir atacándolos. Esta práctica está tomando cada vez más fuerza, pues quienes la ejecutan son personas sin escrúpulos, que sólo buscan dinero a toda costa y que no tienen reparos en decir a lo que se dedican, como en algunos medios ya lo han hecho. No importa si tienen que dañar la reputación, la moral e integridad de una persona y con esto la de toda su familia y amigos. Lo que buscan es que los callen, ofreciéndoles evidentemente alta suma de dinero. El principal medio por donde operan estos individuos es a través de las redes sociales, por el impacto que éstas causan y el morbo que genera presentar informaciones negativas sobre alguien. Sin embargo, el Papa Francisco también nos reflexiona que en este tiempo de pandemia las redes sociales han sido un gran apoyo, un gran aliado para dinamizar la vida y la fe de tantas personas. Pero cuando estos medios caen en manos de personas inmorales, este grupo que no es grande, pero cuando encuentran una víctima, todos le caen juntos, buscan maximizar el daño que quieren causar. Pero resulta que luego aparece ante la persona afectada alguien que le ofrece una solución, ayudarlos a callar a esos medios, pero que necesitan ofrecerles algo de dinero. Esto según la cantidad de la cartera a la que atacan. Esto es una bajeza total, un chantaje mediático, el que la... Lo que está indicando, lo pudimos escuchar, que aparece en todos juntos, después a pedirles altas sumas de dinero, dependiendo la cartera, de quién la aporte. Voy a ir a la pausa, cuando regrese voy a hablar con Ana Bélgica Wichardo, que es catedrática, profesora universitaria, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica, madre y maestra, y además doctora en comunicación. Un momentito, ya estoy de vuelta con este tema, mucha gente hablando sobre eso. Vamos a ver qué piensa ella de las declaraciones de este sacerdote.